¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Nos vamos al cine! ¡De Elsa 2! ¡De Elsa 2, sí! ¡De Elsa 2! Y Ari con la cola de sirena en la cabeza Vamos un poco justos de tiempo No, en realidad no vamos justos de tiempo No, para ir al cine no Pero es que yo quiero comprar cosas antes Entonces para eso sí que vamos un poco justos Yo te he dicho, levántate Pero es que hay domingo, por favor ¿Y qué? Porque los domingos hay que descansar un poquito, hija Este domingo no se puede Toda la semana madrugando Pero dejadme descansar el domingo Pero este domingo teníamos que ir al cine Pero el cine no quiere decir madrugar El cine es a las 12 Bueno, ¿y qué? Pero hay que hacer ya que vamos y hacemos el viaje Pues aprovechamos Con las niñas Que ya están las tiendas abiertas Pobrecicos Están trabajando Ya, ya lo sé Que es una faena Y yo he trabajado Ay, cara al público Pues parece que se te ha olvidado Y yo en ese centro comercial precisamente No, porque yo ya voy hoy Y ya no vuelvo en todas las navidades ¿Ves? Yo ya no doy más por saco Pues nada Ponemos el día oficial de la familia Pío Que vaya a comprar todo el mundo Y el resto de fines de semana Sí, claro A ver, yo reconozco Que ya me acuerdo perfectamente Cuando empecé a trabajar Ahora, ahora me toca la fibra Sí, cuando empecé a trabajar en Zara Dale Yo empecé un sábado Día uno Era día uno de diciembre Sábado ¿Vale? Entonces yo empecé sábado Y trabajaba sábado y domingo Por supuesto Por supuesto Porque el domingo ya se abría ¿Vale? Bueno, yo llego a un momento Que yo lo único que quería hacer Era coger un montón de ropa Y meterme debajo Y decir Lo siento Hasta que no se cierre Yo de aquí No salgo Y luego vienen las rebajas Cuidado Cuidado con las rebajas Que la mayor falera que teníamos Era recoger la ropa del suelo O sea, en serio Hay gente muy marrana Perdonad que os lo diga Pero De verdad O sea, yo he visto cosas No sé Yo cuando voy al probador A probarme ropa Luego la ropa la saco De su lado, ¿no? Del LAS, ¿no? Como se dice La saco medianamente doblada La saco bien Yo he visto bolas de ropa Que eso, vamos Ni cuando sale de la lavadora ¿Sabéis qué? Pues si yo recuerdo Los domingos Trabajar los domingos De cara al público Y no solamente en Zara En otros establecimientos también Cara al público Y es una faena Y yo por eso evito Ir a comprar los domingos Pero hoy Ay, me tengo que poner las gafas de sol Pero hoy De la casualidad Que vamos al cine Y como ya está abierto Pues me quiero evitar Un viaje Y hoy sí que voy a pegar A ver cómo está, ¿sabes? Que luego está muy lleno Y dice No, no, vámonos Ya, es que Si me agobio O sea, si hay mucha gente Yo entro en pánico ¿Vale? Yo me agobio O sea, empiezo a ver cabezas Por todos los lados Empujones y tal Y digo Ay, no, 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 no Hay mucha gente Vámonos, vámonos, vámonos Ya vendré Y entonces Yo un día en tres semanas A las diez de la mañana Cuando se están levantando Las persianas Voy corriendo Y compro las cuatro cosas Y a las diez y media Estoy fuera Y ya está Pero bueno Es que no soy yo Muy de compras Me agobian mucho Los centros comerciales Y esas cosas Voy lo justo Y necesario Y ya está No me gusta Y si puedo comprarlo Por internet Y evitar mi viaje Y el mogollón Lo compro Que soy así Bueno, pues nada Vamos a ver Frozen 2 Vamos a ver qué Qué nos parece Y ya estamos En diciembre Navidad, Navidad Ari Navidad, Navidad Luces Navidad Ada La alegría de este día Lo que más celebra Yay Yeah Bueno, pues creo Que vivimos en un pozo Porque creo que están Las tiempas cerradas Porque esto está muy vacío Ya hay muy poca Seguro que lo ponía Pero bueno Es igual Pues nada Vamos a aprovechar Y hacemos fotos Y... Pues veremos La decoración de Navidad Y eso que La están poniendo Vaya chicas Vaya árbol Esto es lo que tendríamos Que estaríamos haciendo Los dos Montando el árbol Montar el árbol Bueno, esta semana Lo montamos Esta semana Lo montaremos ¿Vale? ¿De mañana, no? O pasado ¿Quieres tener Vanitas de montar El árbol, Ari? Sí A ver, que apasiona eso, eh Que tiene un poco de aceite, eh Sí Es que es pasar por aquí Y parece que es obligado Mira, bueno, saber lo que está aquí Vale, vale Vale, vale ¿Quieres tocar el reno? No se puede Quiere tocar el reno Pero no se puede tocar el reno Oye, los cines Ahí Hola No lo veía Estaba el reno delante Hola Hola, hay los cines No lo veía, vale, me tapaba el reno Ahora va a estar todo el tiempo Porque todo el tiempo Bueno, todo el año Que no veía los cines Y me ponía el reno Bueno, chicas Cuidado, Ada ¿Puedo ver toda la pantalla? Sí Hola Un pantallote Igual estamos un poco cerca, ¿no? No, está bien Estamos... Hola Estamos en el cine ¿En el cine? ¿En el cine? Sí Hola 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 Claro Bueno, pues ya hemos salido de ver Frozen ¿Qué tal, chicas? Cuidado las escaleras Es que va muy despacito A ver Dame la mano Vamos Cuidado, Ada Van rápido ¿Van rápido? Sí ¿Qué tal, Ari? ¿Te ha gustado la peli? ¿Qué tal, Ada? ¿Te ha gustado? Tú solita Es que ella es muy mayor Muy independiente No le gusta que la agarren Ada Qué chulo el árbol Vamos a ver el árbol Sí, ya está listo Vamos a ver el árbol La estrella ¿Te quieres poner ahí a ver el árbol? Ada Ada Por aquí Cuidado con esto Vente Vamos ¿Tienes hambre? Pues venga, vamos a casa de los abuelos Bueno, no, de la película no vamos a hablar ¿Ah, no? ¿Por qué? Porque cada uno que la vea Spoiler cero Cuatatero Cada uno ya la verá Es que acaba de salir Si ahora dices algo habrá mucha gente que no la haya visto Y lo vas a estropear Vale, vale No vamos a decir nada de la película Cada uno que la vea Y ya que decida ¿A vosotras qué os ha parecido, chicas? ¿Os ha gustado? Pues ya está ¿Os ha gustado a ellas? ¿Qué es lo importante? ¿Qué haces? Que si salgo por ahí Doy tu vuelta también Claro, tienes que ir por aquí ¿Qué, Ada? Dime No te oigo ¿Te has conocido a una amiguita? Ah, es que Ana Había una niña por ahí arriba Y les Y han empezado a hablar Porque cuando hemos llegado No había nadie en el cine Ah, la tita Ana Y han empezado a decir ¿Tú cómo te llamas? Y Arianna ¿Y tu hermana? Ana Y han estado ahí un rato Entretenidas Contándose la vida ¿Y tu madre? ¿O se llama tu madre? Adiós Qué gracioso Y nada, ya pues son las dos Nos vamos a A casa de los papis A comer la paella Y bueno, pues Nada La peli Ya la veréis Abuela ¿Qué hija? ¿Cómo estás? Yo, me voy a ¿Cómo llevas la mano? La mano Está hinchada, eh Por eso te digo que me haría comprarlo Vaya tela Vaya tela ¿Ya viene la Navidad? ¿A comer turrón? Hay que comprar turrón Hay que comprar turrón Pero un montón, eh Un montón Un montón Aunque se muera uno Pero hay que comer un montón de turrón Pues nada Mi sobrina haciendo una trahesura Le ha pintado la chaqueta a Ari Y es un pintaguñas Que yo no sé Es de estos infantiles Pero Pues Haciendo la gracia Le ha dicho Eh, bueno No sé lo que ha hecho Pero ha hecho un garabato Así En la espalda De En la espalda de la chaqueta ¿Vale? Mirad Le he puesto quita esmalte De Ari Le he puesto quita esmalte Le he puesto Bueno, no sé Lejía De todo Y esto no se va No sé qué clase de pintaguñas es Pero no se va Y se supone que es infantil Así que nada Le he puesto quita manchas Y ahora lo meto en la lavadora Pero no tengo mucha esperanza De que se vaya Si sabéis algún truco Pero ya os digo Que le he puesto De esto Y no se va No se va Pero me fastidia Porque Jolín Es que es nueva la chaqueta Es que se la ha puesto dos veces No, tres veces ¿Tres? No Te la has puesto dos veces Dos veces Te la has puesto El sábado pasado Y este Y este domingo Bueno Ya me he quitado la ropa Ya tengo editado Subido Programado Y preparado El primer vlogmas Y yo un rato Delante del ordenador Y yo digo No llego El primer día de vlogmas Y no voy a llegar Empezamos bien Pero no He llegado Y bueno Ya lo tuvisteis ayer En el canal Pues nada Voy a hacer Pizza Para ver Y para las niñas A mi no me toca Yo me Tengo que mirar Mi dieta A ver que me toca hoy Me da un poco de envidia Sabes Porque Y ojolín Además La receta de la pizza Que la hago ahora Con la mambo Y sale la masa Tan rica Pero En lo que hay Porque Yo me he propuesto De todas Todas Volver a mi peso De antes del embarazo Porque Del embarazo De Ari Del embarazo De Ada Ya Pero O sea Ya he llegado Antes de mi peso El embarazo De Ada Pero de Ari No Y Y necesito Volver a mi peso Así que Estoy siguiendo la dieta Con Corporisano Por Instagram Os hablo Bastante de ello En los stories Y demás Y hoy me toca cenar Ensalada de hojas verdes Con semilla de sésamo Y crema de calabaza Con nueces Pero tengo que Supongo que tengo que Asar la calabaza Voy a mirar Voy a mirar La La receta Porque es que Te mandan la receta ¿Sabes? Es que está súper bien Crema de calabaza Con nueces A ver Porque la tengo sin asar A ver Calabaza Un cuarto unidad Bueno 200 gramos Zanahoria 100 gramos Nueces 3 o 4 unidades Cebolla tierna Y aceite de oliva Virgen extra Pero a las verduras Cortarlas en trozos Grandes Poner en una cacerola Cubrir con agua De manera que supere Un centímetro Las verduras Y cocer durante 45 minutos En fuego lento Triturar Ah pues ya está Salpimentar y servir Ah pues muy bien Pues nada Pues esto Esto voy a cenar yo A ver como queda Y para ellos Pues nada Voy a hacer la masa De la pizza Y a ver A ver que tal queda Están Están en la bañera Con David Y están Están liando una Bueno pues iba a hacer pizza Pero no Porque se los ha hecho tarde Jolín De verdad Que locura Bueno tengo que organizarme Esto de los vlogmas Y todavía tengo que Que me faltan cosas De trabajo hoy Vale Pues usa el que quieras Bueno lo que sí que me voy a hacer Es mi cremita Voy a poner aquí la mambo Y así le programo Como tiene que estar 15 minutos Haciendo chuchu Le programo 15 minutos Y arregla otro Es azul Lo voy a pintar Tengo que poner 100 gramos De zanahoria A ver Lo he puesto En modo báscula A ver que me pesa 75 Bueno lo voy a dejar así Porque si no tendría Voy a tener que poner Media zanahoria Y no sé De momento voy a echar Esa Suficiente Lo he puesto a cero Otra vez Sí Y Como zanahoria Uy zanahoria Calabaza 100 Uy que no enfoca Y a ver Tienen que ser 200 Ah Bien Ha quedado bien Voy a poner la cebolla A ver 20 gramos de nueces Pues mira Es que las que me quedan Son estas No hay más Que sí cariño Ay espera Que queda otra En el paquete A ver Me estoy quedando corta De todos los ingredientes Hoy Espera Que son amiguitas Bueno amiguitas Ya es que no me queda más Vale Vale 12 gramos 80 gramos de cebolla Me faltan Y la cebolla Vaya hombre Me paso de cebolla Me quedo corta de calabaza Me quedo corta de zanahoria Bueno pues lo he comido Por lo servido Al final Ya está Voy a cubrirlo Con agua Y a ponerlo Que haga chup chup Lo he puesto 48 minutos Porque Para que empiece a hervir Más o menos Sea a los 45 Si Le he puesto Temperatura 105 grados Potencia calorifica a 10 Cuando ya esté hirviendo Le bajo La temperatura A unos 98 grados Aproximamente Y la potencia Se la bajo A 7 o a 8 Y bueno Como pone que lo tengo que hacer A fuego lento Pues igual lo bajo a 95 Y esto a 6 O por ahí Bueno nos vamos a la cama ¿Vamos a la cama chicas? ¿Sí? ¿Nos vamos? ¡Tiro, tiro, tiro, nada! Pues ya están secas Y porque me he remoloneado Yo un poco En la cama Mirando el Instagram ¿Eh? Pero vamos Es que ha sido caer Mamá Me rascas un poquito Y te rasco un poquito Seca Normal Con el día que han llevado hoy Pues es que es normal Pues nada Voy a triturar Esto bueno David se ha hecho Pues esto Patatas hervidas Y esto es tempeh Con una salsita de tomate Y champiñones Que tiene muy buena pinta Y yo aquí Tengo un Tema Mmm Esta Sé que no soy fácil No me va a dar fácil Estamos viendo Atípico Me gusta bastante Esta peli Esta Uy, esta peli Esta serie Si estoy en el sofá Siempre tengo Mi compañera Los ratitos ¿Eh? Aunque sea Ay Ay En cuanto me descuido Beso que te crío Mmm Estos ratitos Así tranquilitas Las dos Yo lo doy mimitos Ella me da mimitos Bueno Os he pedido En En Instagram Os recomiendo Que nos sigáis por Instagram Porque ahí publico Un montón de cosas Os he pedido Recomendaciones de series En Netflix Ahora mismo Estoy viendo En Amazon Prime Estoy viendo New Amsterdam New Amsterdam Es de medical Bueno Está Está bien Pasable Sí Pero No sé Estoy un poco Ahora Ahí Naufragando Con las series Me quedo sin series Que ver Muchas veces También me las pongo De fondo Mientras limpio Y claro No me enganchan Porque no me entero De la misa A mitad Pero bueno Que Si Conocéis Esos series Que estén guays Y tal En Netflix Pues que Que me lo dejéis Por aquí abajo Y nada Yo creo que ya voy a cerrar el vlog Porque ya es súper tarde Bueno Súper tarde Creo que son A ver Las Son las 11 menos 10 Súper tarde Tampoco Vamos Que es de noche ya Y así ya me voy a ir a la cama Porque mañana ya es lunes Y ya sabéis Lo que son los lunes Y encima haciendo vlogmas Pues nada Mañana todo Y bueno Pues eso Que Voy a ver si Descanso Duermo Y mañana más Y mejor Muchas gracias Por estar con nosotros En los vlogmas Y bueno Espero que os haya gustado El vlog del día de hoy Os mando Un besote Enormísimo Y nos vemos en el próximo vlogmas Que será Si todo bien Mañana Adiós The first Noel The angel Did say Was to certain Poor shepherds In fields As they lay In fields Where they Lay Keeps